Compartir en este Todo Incluido, lunes a jueves, 5 o 6 de la tarde, Telemicro Internacional es de mucho agrado y más con esta super estrella de la comunicación, Enrique Crespo. Qué plaza de poder compartir contigo, Enrique. El Pachá, por supuesto, para mí también es muy agradable estar siempre contigo en Todo Incluido. Les recuerdo que este es el único programa que se hace desde Estados Unidos, el único de Telemicro Internacional que se hace desde la ciudad de Nueva York. Tenemos dos invitados especiales, Pachá. Sí, empresario, artístico, un hombre conocedor dentro del marco de lo que es la música, el arte, con la experiencia necesaria, mi hermano Bobby. Y de paso con Caterine Figueroa, comunicadora empresaria, creadora de un premio que ha exaltado la dominicalidad y los latinos e hispanos. Qué bueno poder compartir con ustedes. Bendiciones Bobby y bendiciones Caterine. Bendiciones Bobby. Gracias, gracias. Cuénteme. Caterine, tú tienes como un aspecto de megadivosa. ¿Quién? Megadivosa. Porque antes, al principio de la década del 2000, 2010, era megadiva. Ahora es apiadora. No, pero tú calificas como megadiva. Sí, sí, sí. O maldita. Bueno, todo está como me quieran ver. Yo siempre, tú sabes, trato de tener mi propio estilo. Claro que sí. Me gusta ser original. Muy bienvenido. Gracias, gracias. Gracias por tenerme aquí. Qué bueno, Bobby, queríamos conocer de ti cómo anda tu empresa, cómo anda la logística, las ideas, en la parte artística. ¿Quién es Bobby? ¿De dónde viene? Y poder compartir con toda la audiencia, de todo incluido. Wow, primeramente, gracias por tenerme aquí. En verdad, sorpresa. Bueno, sí, mi nombre es Bobby Batallanos. Tengo que decir, soy peruano. Vivo en Connecticut y hago muchos shows de domingo. Usualmente me llamaban Roberto. ¿Contratas artistas? ¿Traes artistas aquí? Sí, sí, en Connecticut. Me llamaban Roberto Mera, pero como allá las cosas se cambiaron, ahora me dicen, dímelo Bobby. Porque hay otra estación de radio que no quiere decir esto y la otra no quiere decir esto. ¿Qué tipo de artista trae Bobby? ¿Qué tipo de artista? Reggaetón. Hubo su tiempo donde extraíamos mucho merengue, mucha bachata, pero ahora... Más reggaetón. Tuvimos el domingo Luar, la L, un club. Tuvimos dos semanas, el semana pasada Baby Rata y Gringo y así sucesivamente. ¿Y el público reacciona bien, bastante bien a este género allá en Connecticut? Pues llena, viene mucha gente, hay una comunidad puertorriqueña que baja desde Springfield bastante. Ahora sí. Enorme y tremendo, créeme. Perfecto. Qué bueno. Compartir con Catery. Catery, háblame de esa premiación que salta a la dominicanidad en el aspecto social, en los artistas, los empresarios, en esa área de Connecticut y mucho más Catery y Figueredo. Es una empresa familiar que tiene una historia. Vienen creados por Ramón Pérez Figueredo, cual es mi hermano mayor, todo el mundo lo conoce, una persona que fue muy respetada. Una estrella. Sí, el sindicalista número uno de la República Dominicana. Y pues él me dejó este encargo de hacer estos premios cada año, que son los premios activos. Ahí no nada más... Estuvimos allá este año. Sí, este año, gracias a Dios, gracias por tu apoyo. Tenemos ya siete años lográndolo. El hecho de traer estos premios es resaltar no nada más los artistas, sino todo el que está trabajando, todo el que se ha mantenido activo por año y sigue actual activo, puede ser nominado para estos premios. Ok, es una premiación, no unos reconocimientos. No, es una premiación para todas las personas que trabajan en el medio y que trabajan con el público. Ah, ok. ¿No es lo que hacen que estén afortunados? No. No, 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 muy diferente. No, lo pongo para explicarlo, eh. No, mi amor, muy exclusivo. Mis premios son solo por invitación. Ah, ok. Solo por invitación. Y hay que mantenerse activo el año. Sí, y es privado. O sea, que tienes que trabajar el año con un mes que me olvidé de ti, volviste y ya. No es para todo el público, no pueden haber invitados regulares, no pueden haber... Todo es privado. ¿Y ustedes no hacen un máximo reconocimiento a un artista o a un empresario destacado del año como hacen los soberanos con el gran soberano que esperan que estén muriendo para reconocerlos? No, 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 por eso mismo hay que premios activos. Porque yo no espero cada año, yo estudio lo que esté en Nueva York, lo que esté en la República Dominicana y pues lo traigo a los premios. Sí, sí, entiendo. No. La efectividad. Sí, sí. Exacto. Exacto. Que bueno. Bobby, conversábamos hace unos minutos con el que quiere poder la presentación de Mark Anthony en el Backlick Center. Sí. Se habla de una suspensión de Ozuna. El negocio ahora mismo. O es que la gente está dejando el dinerito para coger, bueno, o el Día de Ciudad de Gracias o Diciembre para el viajecito a Latinoamérica. Yo creo que es la segunda opción. ¿A lo que es el fin de año? Definitivamente. Lo que pasa es que tienes que ver la logística, tienes que ver el mercado. Ok. Tú tienes que ver que ahora mismo si yo quisiera invertir, lo haría en lo grande. No quería decir el conejo malo, por no decir el nombre viejo. Sí, porque el número uno, ese dinero está seguro. Exacto. Ahí está, tú pones todo lo que tú quieres y eso está, mira. El Darillán que hace controversia y todo lo que está sucediendo en la isla, pero yo me mantendría en estos meses que la gente... Pero cualquier título establecido, por lo menos como Anthony Santos, que ha venido varias veces aquí y que ha sido un tiro al piso, o sea, súper seguro, no ha llenado últimamente. Don Miguelo, que es uno de nuestros regentoneros más importantes de la República Dominicana, lleva, tiene una ola de fracaso constante cuando viene aquí, dejó la música por un tiempo, se dedicó al entretenimiento y se dedicó al chisme dentro del mundo urbano, a una tiradera constante de sus plataformas. Y vemos también a Omar Cantoni, que es un artista súper establecido, también vacío. O sea, que aparte del coronavirus, hay otro virus que es el de no vaya a los conciertos. Parece que sí. Parece que sí. No, pero fíjate que viene en el Fasco, bueno, dale pauta, ¿verdad? En el Fasco Casino, viene Marc Anthony, es un total lleno. Correcto. Lo que sucede en este invierno, pues la gente quiere ir para Urgao, entonces tienes que ver dónde poner los huevitos para que... Ahora, yo estoy viendo, y no sé, Pachada, si tú estás entendiéndome la idea de lo que estoy percibiendo, y Katherine, estoy viendo también que la música retro está tomando un sentido otra vez. Sí. Vemos que viene Ramón Orlando aquí y llena. Dices, ¿cómo? Mira, más Daniel, revienta. No, no, Marín, Miriam Hernández. Porque hay un público cautivo de poder adquisitivo. Que extraña la buena música. Fernando Villalona, pero es un artista de teatro. Sí. Ya el artista, como plantea Bobby, de lounge, reggaetón, babón, y que está en su momento, aunque hace grandes conciertos. Como que hay que saberlo colocar. Don Miguel lo es atractivo. Ahora, planteaste ahí, se dedicó al chisme, cómo anda su último éxito, el calor humano. Por ejemplo, el Cherry viene a Nueva York. Al Cherry no le va a ir mal, porque el Cherry es simpático, el niño lindo, como que el nene. Está bien, es chévere. No tiene tasa de rechazo. Depende, además, los precios. Pero hay gente que está optando, Bobito, que sabe el negocio, Katherine, por lo de Yoki. También. Más barato. También, ese es otro tema. A mí me tocó presentar a Luis Miguel de la Marguer, que es un bachatero dominicano, que yo pensé en mi mundo de yo coach de heavy metal. Lo que tú entiendas es que yo estoy bien alejado. ¿Verdad? O sea, y me tocó presentarlo y era un lleno total. ¡Rey de la paz! Este salsero es neoyorquino, mi padre boricua. Sí. Lleno. Los adolescentes. Lleno. Yo dije, no. Es que es para tráqueo. Ahora es que vamos buscándole la música retro, la música buena que extrañábamos. Como nos, Katherine, tu Instagram, cómo comunicarse contigo. Estamos muy agradecidos. Katherine está vinculada con William Pérez Figuereo, con una iniciativa bonita de los autobuses escolares en República Dominicana, que tanto se ha luchado recientemente. Así es. Muchas gracias a todos los que están apoyando este proyecto. Si Dios quiere, ya este año vamos a tener los buses escolares en acción en la República Dominicana. Gracias a tu apoyo, al de Bobby, Enrique, eres invitado también. Muchas gracias, mi amor. Muchas gracias. Y pues en las redes sociales me pueden encontrar como Katherine Figuereo TV TV en Instagram, Katherine Figuereo en todas las redes sociales o con mi manager, Bobby Batallaro. Bobby. Ah, pero aquí esto es nuestra familia, ahorita hay boda, niños, cumpleaños, ah, bueno. Todo incluido desde la ciudad de Nueva York, todo incluido Telemicro Internacional. Katherine, muchas bendiciones. Te amo, Bobby. Gracias, Enrique. Gracias, Katherine. Gracias, Bobby. Gracias. Gracias. Femenina, gracias a hombre que saca a su mujer de la casa, tiene que comprar hasta un pica pollo. Moreno, hay dinero. Toma, tú cobra hoy. Bendiciones, Raúl Graseski. Te veo. ¿Qué es lo que se hace? 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 ¿Qué es lo que se hace?